Hola, soy Carolina Sabino, quiero invitarlos a que me acompañen en La Mujer, el Muerto y su Amante. Viernes y sábados a las 8 de la noche, domingos a las 6. Los espero, les va a encantar. Mi sueño americano sería aquel ser musculoso, vestir camisas de rayas de colores pastel, que son mis favoritos, tener la sonrisa eterna de Ken, tenerla entrepierna del negro de Whatsapp. Y con esa hierba de cazoré, exposiciones de arte, museos, restaurantes, conciertos, esos lugares donde sabía que iba a encontrar a esos hombres cultos y hermosos, a los que yo llamo mi sueño americano. ¿Y quién la veía tan santa? Ay, ¿y de quién será el muchachito? Porque yo a esa no le conozco marido. Acuérdese que las cosas están muy difíciles ahora con el presidente nuevo. Sí, ese que usted confunde con el payasito de McDonald's. Pero acuérdese mamá, acuérdese. Cuando la historia es algo real, la voz de ella es increíble, la entonación que tiene es muy buena y la imaginación para desarrollar la obra. Sí, la recomendaría, es muy entretenida, es parte de la vida real, ¿no? La recomendaría. ¡Gracias!